Konami ahora si se lucio al no hacernos esperar tanto por este nuevo personaje Así que hoy vamos a ver todas las recompensas y habilidades que trae este personaje al igual de su forma de bloqueo Hola que tal, es el nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hace mucho que no hacía este tipo de videos Al final voy a estar hablando un poco de eso y quiero que me digan sus opiniones Así que quédense para mis opiniones a lo ultimo Pero primero que nada quería hablar sobre que va a haber unas cuantas gemitas que está regalando Konami Creo que son 50 si no me lo recuerdo, 650 Por invocar 3 veces al Draco Tiburón Además de ganar un duelo contra el nivel 50 Shark Y que con eso vas a poderlo desbloquear precisamente Y además reducir los puntos de vida de lo de adversario con el monstruo de Shark Para esto voy a estar subiendo también un video para el tablero Aparte que les va a ayudar a sacar todo esto Pero igual, con un deck de autoduelos es más que suficiente Nada más quitenle todos los monstruos X y Z que tengan Y si tienen cantantes también quítenselos para que ya fácilmente saquen este monstruo Con puramente la habilidad de Shark, de Reginald Castle Vale, entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder desbloquear a Shark? Vámonos al evento, aquí van a poder ver cuántos puntos tienen en el momento Y necesitan tener 420 mil puntos Una vez que tienen eso, ya se desbloquea el desafío 3 del evento Ya pueden enfrentarse a Shark nivel 50 Y este tiene, creo que 10 mil puntos de vida Y tienen que derrotarlo en menos de 5 de sus turnos Es muy parecido a cuando se enfrentan a un monstruo gigante Lo bueno es que aquí los monstruos X y Z pueden hacer 5 veces más de daño Así que con que convoques a un monstruo X y Z de 2000 Y le hagas un ataque directo, ya ganaste Entonces, un deck de autoduelo, listo No hay necesidad de farmearlo ya que pues tienes pocos turnos Vale, y una vez que ya tienes a Shark Ahora sí podemos ver qué es lo que trae esto Varias de estas cosas ya las vimos en el video de filtraciones Y confirmamos que trae algunas cartas reimpresas de Mako Tsunami Justamente lo que estaba diciendo en el video de filtraciones Pero bueno, vamos a ver qué tantas copias nos da de cada carta La primera es Mandíbulas Grandes Big Jaws Este al final de la Battle Phase se atacó, se destierra Esto es más para conjunto con el Sumergible El Aeroshark Ya que ese puede hacer daño dependiendo de los monstruos desterrados Entonces creo que este va a ser más para futuro Es la primera copia Luego tenemos, creo que es la tercera copia que dan de esta carta Mako ya había dado dos, si no mal recuerdo Peces a patadas Si tienes tres o más monstruos desterrados de tipo Pez, Serpiente Marina o Aqua Selecciona una carta en el campo Estiérrala Ok, eso también va muy en conjunto con las Mandíbulas Grandes Muy bien, y se unieron ya la tercera copia Luego, primera copia de Aqua Jet Aumenta mil puntos de ataque a monstruos tipo Pez, Serpiente Marina o Aqua No es una carta de equipo, pero tampoco dice que sea hasta el final del turno Así que incluso creo que es un poquito mejor que una carta de equipo Vale, muy bien, primera copia de este Luego tenemos una habilidad Vamos a hablar de ella después Arreglar los números Ya la tenía antes Yuma Luego tenemos segunda copia de esta Luego tenemos otra copia de esta Ah no, entonces Mako nada más daba una Porque me acuerdo que ya con esto se completaba el set Entonces, él da dos, Mako da una Ya tenemos tres copias de esta Dos copias de Mandíbulas Grandes Dos copias de Aqua Jet Luego, combo mágico También vamos a hablar ahorita de esto Luego la primera copia del Lancero del Rayo Negro Esta es UR Luego tercera copia de Mandíbulas Luego, segunda copia de Carga de Profundidad del Pez Esta es una de las mejores cartas que cuando salió Cuando la dieron con Mako Se usaba muchísimo Entonces ya tener una segunda copia es muy bueno Básicamente es como una balística Sacrificamos un monstruo en el campo Para destruir otra carta en el campo La que queramos Pero además de esto, robamos otra carta Entonces es mucho mejor que una balística Para los decks de Pez Así que esto podría ser muy bien usado Y más cuando llegue la siguiente caja Con soporte de Pez Con eso van a poder spamear monstruos Y ya con esto de sacrificar un solo monstruo Pues no va a ser la gran cosa Así que va a estar muy bien Luego tenemos la tercera copia del Aqua Jet Entonces nos dan tres copias del Aqua Jet Nos dan la segunda copia de Carga de Profundidad Y nos dan tres copias de Mandíbulas Grandes Y solamente una copia del Lancero Vale, ahora si nos vamos a lo que son las habilidades Primero tenemos Territorio de Tiburones Habilidad única para Shark Cambia el nivel de todos los monstruos de agua Que controlas a 4 Hasta el final del turno Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno Y dos veces por duelo Esta habilidad solo se usa Si todo tu deck y extra deck Contiene únicamente monstruos agua Tributo agua pues Vale, muy bien Esto te facilita sacar al Draco Draco Tiburón Ya que es precisamente de rango 4 Entonces es muy buena Si tienes un mejor deck que spamea monstruos de nivel 3 No hay ningún problema Con esta Haz la habilidad Y listo Puedes sacar cualquier rango 4 De forma inesperada Entonces Muy buena habilidad Luego tenemos Robo de Magia Trampa Nivel bajo Robar sentido agua Reiniciar Ya son habilidades genéricas Así que no vamos a tocarlas Luego tenemos regla de los números Que ya también tiene Yuma Astral Que hace que por un turno Los monstruos números No puedan ser destruidos en batalla Al menos que sea por otro monstruo número La verdad es que siento que esta La deberían de buffear A que fuera permanente Digo al cabo que nada más es destruida por batalla Entonces aún te la pueden destruir por efectos Te la pueden desterrar Pero bueno Luego tenemos reducción de nivel Luego el monarca del mar profundo Que precisamente nos pone al Draco Tiburón El monstruo insignia de Shark El cual necesita 3 monstruos de nivel 4 Como dije Cuando ya tengamos esta carta Con la habilidad Va a ser más fácil sacarlo Me refiero a la habilidad De Territorio de Tiburones Luego también les voy a subir El video del farmeo de ese tablero Esa sea más al rato O el día de mañana Lo que hace esta carta Es que cuando destruye un monstruo Del oponente en batalla Puedes acoplar un material Y luego volver a invocar Al monstruo que destruyó Perdiendo 1000 puntos de ataque Y luego puede volver a atacar Entonces con esto puedes bajarle Un buen ataque Y un buen de vida A tu oponente Luego siguiente habilidad La venganza del tiburón Se puede usar si tienes Menos life points Que tu adversario Aumenta el ataque De un monstruo XYZ De tipo serpiente marina Atributo agua De rango 4 O inferior En 1500 Por 3 materiales XYZ Hasta el final del turno Aquí creo que en realidad es Por cada 3 materiales XYZ Entonces Tal vez puedas aumentar Incluso 3000 Si es que en todo el campo Tienes 6 materiales Ya que tampoco especifica Que solamente ese monstruo Tenga que tener Los materiales Si alguien ya tiene esta habilidad Y ya la pudo probar Con más materiales En el campo Nos puede decir En los comentarios Luego tenemos Eliminación revestida Manda al cementerio Todos los materiales XYZ Para un monstruo De rango 4 O menor Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Ahorita dices Para que quiero quitarme Mis materiales Pero cuando salga El monstruo Polem ácido Esto va a ser muy bueno Ya que quieres quitar Los materiales Lo más rápido posible Que buena habilidad Para eso En el futuro Luego Tenemos Combo mágico Se puede usar En el turno En el que invocas De modo normal A mandíbulas grandes Juega un Aqua Jet Boca abajo Desde tu deck Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelos Tú dices Eh no está tan wow Pero la verdad es que Te acelera muy bien El deck Y además Con solo una carta Con solamente Mandíbulas grandes Ya tienes un monstruo De 2800 Entonces prácticamente Puedes quitar Casi todo Y te aceleraste Muy bien tu deck Entonces Es una habilidad A tener en cuenta Y luego de eso Tenemos carga de ataque Y por último Me pones De los nervios Se puede usar En tu próximo turno Después de que un monstruo Sea destruido En batalla O por efectos de cartas Aumenta en 500 El ataque Del monstruo XYZ De agua Rango 4 O inferior Pero se puede usar Una vez por turno Dos veces por duelo La verdad es que No siento que sea la gran cosa Especialmente por su restricción Vale Entonces de las habilidades Que ya habíamos visto En filtraciones Precisamente de las 6 La única que dije Que era seguro Que no iba a salir No está aquí Y todas las demás Las tenemos Y pues al final Creo que Los más destacados Son el combo mágico Por lo que dije Que se puede celebrar Muy bien Y el territorio De tiburones Que es de las primeras habilidades Para poder sacar Un rango 4 Más fácilmente O sea Aun cuando tu deck Se concentra en puro Nivel 3 Puedes sacar un rango 4 Y listo Mi veredicto La verdad es que Shark tiene Habilidades decentes Y cartas Pues decentes También No son la gran cosa Pero por lo menos Ya le están dando Más soporte Agua Habrá que esperar Hasta que ya llegue La siguiente caja grande Que seguramente Va a traer Aún más soporte Agua Y ahora si Vamos a poder Spamear Un montón A los monstruos De agua Y ya las cartas Van a ser Aún más útiles Especialmente La carta de la carga De profundidad del pez Pero bueno Ustedes díganme En los comentarios Que es lo que opinan También díganme Ustedes que opinan Acerca de Este tipo de videos Comentando las cartas Y habilidades Que trae El personaje Yo casi nunca Los hago Porque Ya hemos visto Las cartas Y habilidades En filtraciones Y prácticamente Siempre latinamos A todo Lo único es Checar Que reimpresiones También trae En cuanto a cartas Y bueno Decidí hacerlo Ahora Por el hecho De que varios En los personajes Pasados Me estuvieron preguntando Oye Que opinas De este personaje Que opinas Del otro Entonces Quise poner mi opinión De una vez De este personaje Ya en video Pero bueno Los estaré leyendo En los comentarios Muchísimas gracias A todos Por haber visto Este video Recuerden dejarle Like Si les gustó No olviden Suscribirse Al canal Para no perderse De más videos De Duel Links Más información Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau